¡Uff! Vaya, el perro viejo aún sabe morder. El libro que llevabas, ¿dónde está? Ah, el diario de Nicoló Polo. No te servirá de nada, ya no. Tenemos una de las chaves de Masyaf y nos falta poco para conseguir el resto. Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios. Quédate los libros de Altair, Echio. Solo buscamos orientación. Solo nos interesa la ubicación del Gran Templo. ¿Del Gran Templo? Sigue hablando. Ahora. Requisca timbache, maldito. Este vato es algo extraordinario. Siente el material. Duro como el acero, pero muy ligero. ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí. Estoy muy seguro. Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos. Vale, me estás poniendo nerviosa, Bill. Calma. No creo tener los genes adecuados para usarla. Ah, pero crees que Desmond sí. O esa mujer es demasiado buena, o esconde algo muy turbio. ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando. Saliéndote de la partición de Desmond. Así que cuando el Animus te localizó, volvió a traerte aquí. Yo solo sigo órdenes. Como un... programa de seguridad. Intento mantener tu pobre cabeza intacta. Tanto si te cuesta como si no. ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar. Aprender. Esperar. Sobre todo... Esperar. Distraigo al Animus lo mejor que puedo. Para ti. Para que puedas explorar. De lo contrario, podría darte caza como a un virus y... eliminarte. Vaya. Mi ángel de la guarda. Qué va, eso no existe. Sí, yo... Gracias. Son, soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Estás en el aeropuerto? Sí, estamos fletando un avión. ¿No vienes? Sí, sí. Enseguida estoy allí. Bien. O ellos... la han enterrado, ¿sabes? Lo había oído. En un cementerio a las afueras de Roma. Es bonito. Dios, cómo se ha jodido todo tan rápido. Desmond sigue en coma. Sí, captamos mucha actividad cerebral, pero con el sistema de seguimiento apagado no podemos grabar nada. Bueno, tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto. Yo no, pero por qué tengo el otro. Y no, por qué no? Pues... Y no, por qué... Sé que la biblioteca existe. Yo mismo he visto la entrada. Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves que Nicolo Polo llevó a Constantinopoli hace casi 300 años. Claudia, debo hallar esas llaves. Los templarios ya han localizado una, e ignoro lo difícil que será encontrar el resto. Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán. No. Usted es full negro en el calor. O sea, full de negro. Una vista magnífica. Pero aún no está acabada. Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este. Bueno, para ser precisos, eso es Europa. Y eso es Asia. Ah, algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar. Pero pocas. Por el acento pareces italiano, pero tus ropas no lo son. ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho. Partí de Roma hace doce meses buscando inspiración. Esa búsqueda me ha traído aquí. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopoli. ¿Querrás decir la conquista de Constantinopoli? Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente. En eso te doy la razón. Me alegro. Constantinopoli es una ciudad para todos los credos y personas. Estudiantes como yo o... Viajeros como tú. Me espera mucho trabajo a mi vuelta. Pero me alegra estar en casa. Trabajo. A tu edad. Lo que más me interesaba era... Sobre todo... Hola. Me sorprende que hayas hecho algo bien en tu vida. Como a mi madre. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero que encuentres algo de tu interés por aquí. Confío en que así sea. ¿Me permite, señora? Gracias, querido. Un erudito y un caballero. Estás lleno de sorpresas. Muy pocas, amigo mío. Que Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. Salvo que la leyenda sea falsa. Eres el hombre que ansiaba conocer. El conocido maestro y mentor... Etcio Auditore... De... Bla, bla, bla. Perdón. Disculpa. Me cuesta mucho recordar ese... Galimatías italiano. Da Firenze. La ciudad en la que nací. Ah, claro. Entonces, según tú, yo sería... Yusuf Dasim da Estambul. Me gusta. ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí. Nuestro preferido. Ven, mentor da Firenze. Te mostraré esto. Bienvenido al barrio Galata. Durante siglos ha acogido a los huérfanos tanto de Europa como de Asia. No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte. Por tal motivo, es donde residen los asesinos. Me gustaría ver dónde es. Pues claro. La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre que mandó a los Borgi al otro barrio. No, pero es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado. Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa no pasó inadvertida. Cuando partí la primera vez, la violencia era lo último que quería. Buscaba sabiduría. El contenido de la biblioteca de Altair. ¿Sin pararte a pensar que lleva tres siglos cerrada? No, eso lo suponía. Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola. Preocupante, ¿eh? Hace cinco años, la influencia de los templarios era mínima aquí. Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizancio. Pero crecen en número, día a día. Y con Bellacís II con un pie fuera, podrían intentar algo drástico. ¿No hay ningún heredero al trono otomano? No solo uno. Dos hijos furiosos. Algo habitual en estas casas reales. Cuando el sultán tose... Los príncipes desenvainan. Ok. Entre los templarios y los otomanos, estarás muy ocupado. Ezio, apenas tengo tiempo de sacar brillo, miro. ¡Más templo, hermano! ¡Más templo, hermano! Esto debo recordar. ¡Un maestro en acción! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Porre a la iglesia! ¡Vamos! ¡Porre a Dios! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Más templo! ¡Mirítenme vivir! ¡Atención! No, no. Observa. ¡Bizancio está muerto! ¡Como tú! La ciudad entera sale a recibirte, Ezio. Antes los regentes, ahora las ratas. Los otomanos sienten aversión por estos matones bizantinos. Eso nos da cierto respiro. ¿Cuánto? Tampoco gran cosa. Te matarán igual como los mires mal. Pero luego se sentirán mal por ello. Conmovedor. No está mal, la verdad. Y por cierto... Por primera vez en muchas décadas, los asesinos gozan aquí de una fuerte presencia. No siempre fue así. Bajo el emperador bizantino, daban caza a los asesinos y los ejecutaban. ¡Casi llegamos! Por aquí. Mentor, saluda a todo tu clan familiar. Saludos, asesinos. Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar. ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos. No os preocupéis. No lo convertiré en costumbre. Ezio y yo hemos sufrido una emboscada. Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona. ¡Vamos! Y tú, Ezio. El estado de tus armas y tu armadura es lamentable. Consigue dinero y repara lo que puedas. Hay un herrero cerca. Es un amigo. Buena idea. ¡Verdad! Está. Sin más. ¡Tiranos! ¡Gorilas! ¡Malditos! Arreglo huesos con su heridas y hago cataplasmas y sangrías. ¡Granuja! ¡Fuera! ¡Tiranos! ¡No puedo robarme! ¡Tiranos! No sé cuánto hará. ¡Gorilas! ¡Fuera de aquí! Tengo una amplia selección. A ver. ¡Metal exquisito! ¡Probad este acero! ¡Gracias al cielo! Temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad. Me basta con mis propios vicios, Grache. Dime, ¿en qué estás pensando, Ezio? Cuéntame más sobre los templarios. Los llamas bizantinos. Pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años. Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI. Aunque ahora no sé quién es su líder. Entiendo. Supongo que es cosa mía averiguarlo. Ezio, ¿dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos. Enséñame cómo funciona. Piensa en el gancho como una extensión de ti mismo, Ezio. ¡Por aquí! ¡Vamos! Compártelo... ¡Ahhh! 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 ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor. Por aquí. No haces que parezca sencillo. ¿Vale? Observa con atención. Llamamos a esto, engancha y corre. Corre hacia tu adversario. Y al llegar a él, usa el cancho para escabullirte. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!